Y yo creo que esto le hubiera, a lo mejor, hecho que confrontara una parte de él y de lo que él sabía para reencontrar su lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que el amor que hubiera llegado a través de mi felicidad, ¿sabes? El amor que... porque él alcanzó a conocer a mi esposa y era una persona que él quiso mucho. Joy cuenta si su padre, que era pastor, hubiese aceptado su relación. El dueto Jessie y Joy lanzó su nuevo tema, Love es nuestro idioma, el cual forma parte de una campaña en colaboración con las Naciones Unidas y otras instituciones que buscan apoyar a la comunidad LGBTI, haciendo conciencia sobre las terapias de conversión en México y en todo el mundo, en el cual también participaron más de 200 personalidades del medio artístico. Pero ante este apoyo que la agrupación ha dado, confiesan cómo habría tomado su padre esta noticia. Lo de que, como a muchas personas, de pronto les cueste trabajo desaprender todo lo que les enseñaron desde niños. Jessie sentenció que su padre estuviese muy orgulloso de quienes son sus hijos. Él estaría muy orgulloso de sus hijos. En breve comentó el por qué es que están brindando su apoyo a esta campaña. También estoy haciendo esto por mis hijas, porque al final yo no quiero una cosa más que ellas sean felices, puedan tener esa misma libertad de expresar libremente su amor, sin importarle ni preocuparle la aceptación de nadie más. Por su parte, Joy recalcó de qué manera fue que su padre la educó. Así como mi papá me educó para ser una mujer fuerte, una mujer independiente, él sabía que yo me sentía una fuerza no detenible. Ante esas llamadas, terapias de conversión, Joy manifestó que si bien es cierto, su padre sabía que si ella tenía ya algo decidido, era muy difícil que le hicieran cambiar de parecer. Él sabía que cuando yo estaba convencida de algo, no había fuerza que él pudiera tener para desconvencerme, por así llamarle. Asimismo, compartió el único anhelo que tenía su padre antes de fallecer. Porque mi papá lo único que quería antes de fallecer siempre me decía, ¿y para cuándo mis nietos o nietas? Y yo le decía, papá, tienes tres otras nietas. No, 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 tuyos, ¿para cuándo? Al tiempo, Joy aseguró que el amor se hubiese demostrado a través de su felicidad, compartiendo que su padre tuvo la oportunidad de conocer a su esposa. Yo creo que el amor que hubiera llegado a través de mi felicidad, ¿sabes? El amor que… porque él alcanzó a conocer a mi esposa y era una persona que él quiso mucho. La cantante aseguró que su padre hubiese estado enamorado de su nieta. Yo creo que él hubiera estado completamente enamorado de su nieta. Pues está segura que hubiese desaprendido ciertas cosas que él tenía. Como estoy convencida de que hubiera encontrado la manera para desaprender y reaprender ciertas cosas porque el amor… En paralelo, su hermano subrayó que el amor rompe todos los esquemas, así como lo ha hecho su madre. Rompe todos los esquemas, el amor rompe todos los estereotipos y es algo que estoy viendo con mi mamá también, ¿no? Joy puntualizó que su padre no era como ese tipo de personas que están chapados a la antigua. Él no era una persona tan joven en términos de… o sea, era como dicen chapado a la antigua. No, nuestro papi ahorita tendría cerca de 80 años. Si no, que a su edad, era de esas personas bastante conservadoras. Entonces, eso quiere decir que venía con ideas también un poco más conservadoras, ¿sabes? Pero él siempre era una persona… Por último, aseguró que a pesar de ello, a su padre le gustaba aprender, por lo que quizás habría abierto su mente para reencontrar su lugar. La persona que le encantaba aprender, era una persona que le encantaba estudiar, le encantaba como mantenerse, mantener su cabeza, como seguirla expandiendo. Y yo creo que esto le hubiera, a lo mejor, hecho que confrontara una parte de él y de lo que él sabía para, pues, para reencontrar su lugar en el mundo, ¿no? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.